Los principales proyectos que se marcó el alcalde de Murcia, José Ballesta, a su llegada al gobierno municipal en 2015, se encuentran, en mayor o menor medida, en construcción. Murcia-Río, la recuperación del yacimiento de San Esteban, la rehabilitación de la cárcel vieja, la peatonalización de Alfonso X y la vía verde, los cinco grandes pilares por los que Ballesta apostó para reconvertir nuestra ciudad y convencer a los murcianos de cara al próximo proceso electoral. La cuenta atrás empieza, las elecciones nos pisan los talones y la pregunta ahora es, ¿cómo han avanzado esos proyectos? ¿Dará tiempo a que se finalicen? El equipo de ROM Radio repasa en este reportaje, proyecto por proyecto, cuáles son los objetivos ya cumplidos por el equipo de gobierno y también aquellos que faltan por llevar a cabo. La gran promesa de Ballesta para esta legislatura era el proyecto Murcia-Río, una obra que pretendía convertir el río segura en el pulmón verde de nuestra ciudad. Algunos de los propósitos que se contemplaban en este proyecto era revegetar la zona con especies autóctonas, recuperar los meandros o crear parques fluviales con terrazas flotantes. La pregunta ahora es, ¿era este el proyecto que realmente necesitaba la ciudad de Murcia? Pues no se lo voy a decirte, tampoco lo he pensado, tres millones de euros. Yo en concreto lo gastaría en otra cosa, pero bueno, no soy yo el que tiene que gestionarlo. No está nada mal que vayan arreglando también cositas de la naturaleza, pero vamos, por lo que veo lo vayan a invertir en otra cosa. Hombre, es una cantidad bastante grande, estamos acostumbrados a escuchar siempre cifras muy grandes en las obras públicas y en las intervenciones públicas, pero es una cantidad de dinero bastante elevada que se podía haber destinado a otro tipo de intervención, con lo cual hubiésemos abarcado mucho más longitud del río y se podía haber hecho, como decíamos, una intervención más encaminada a renaturalizar espacios. También es el proyecto más avanzado, ya se ha estrenado de hecho uno de esos parques fluviales, el de las cuatro piedras. ¿Se han hecho realmente las medidas que se contemplaban o que prometía Ballesta? En realidad lo que se ha hecho, sobre todo, pues es obra, ¿no? Como lo que prima es la obra, realmente, al cabo de pocos años, acaba bastante mal estas plantaciones porque no reciben los cuidados que deben de recibir, con lo cual, pues al final es un dinero que va a la basura y unos espacios que, en los que se ha invertido mucho dinero, acaban siendo espacios con una vistosidad bastante cuestionable y que pierden su atractivo, ¿no? Todo también entra dentro del juego que tenemos siempre, cada cuatro años, cuando se acercan elecciones, ¿no? El, el, de repente, hay mucha prisa por hacer muchas obras y que la gente vea, pues que se ha invertido en hacer algo, ¿no? Por desgracia, pues, efectivamente, las prisas van a hacer que no tengamos esa posibilidad y, posiblemente, pues se terminen muchas mal y pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!